Hola, buenas. Bueno, pues lógicamente triste, fastidiado por el resultado, por la parte final del partido y lógicamente teníamos expectativas en cuanto al resultado, en cuanto a nuestro rendimiento. Creo que tenemos menos de lo que merecemos, pero bueno, porque estamos en fútbol sabemos que estas cosas pasan y hemos terminado perdiendo, sin duda. Creo que hemos sido muy superiores al rival, hasta el minuto 75 muy superiores, teniendo el suficiente número de ocasiones como para hacer gol, no ha pasado. Te llegan en una ocasión, te meten el gol y es cierto que los últimos 15 minutos más el descuento pues respondemos mal porque no superamos el golpe que supone el gol y ese es para mí el resumen del partido. Hasta el minuto 75 creo que es un partido super completo ante un muy buen rival, dominándolos, teniendo las ocasiones más claras, no permitiendo ocasiones, no las hace y bueno, pasan, pasan estas cosas. No, no porque la competición está super igualada, nosotros creo sinceramente que estamos en un buen momento en cuanto al juego, en cuanto a lo que somos capaces de hacer, pero la falta de gol es la que nos está penalizando. El otro día fuimos muy superiores al Celta, tuvimos ocasiones no las marcamos. Hoy, sin llegar a ese nivel, pero sí que creo que siendo muy superior al rival, pues tampoco hemos sido capaces de marcar y en una que te llegan pues te marcan y vamos a seguir peleando, claro que sí. Yo creo que no, yo creo que, hombre, no vas a esperar tener 15 ocasiones porque es complicado tenerla, pero tenemos el suficiente número de ocasiones y con la suficiente claridad, pero ya es cuestión de que seamos capaces de hacerla. Es precisión, es un poquito más de calma a la hora de tomar la última decisión, es un poquito más de precisión en ese centro o ese último pase. Bueno, situaciones de finalización. Es así, nuestra mentalidad hoy era esa. El desarrollo del partido hasta el minuto 70 creo que ha ido hacia eso, pero es fútbol y, repito, a pesar de que nos tenemos que exigir lo máximo, hoy creo que hemos tenido menos de lo que merecimos. El otro día contra el Celta también y creo que tenemos que seguir trabajando de esta manera, corrigiendo quizás ese tramo final que tuvimos el otro día contra el Celta, este tramo final de hoy, pero hasta ese momento de partido creo que el equipo está haciendo quizás el mejor juego de la temporada y creo que digo el mejor juego no por el juego en sí, sino porque nos permite tener más ocasiones de gol y permitirle menos, al contrario. Es el camino para alcanzar lo que queremos. El resultado de hoy nos hace especial daño, pero tenemos que seguir peleando. ¡Gracias!